Poderoso caballero, tan difícil de encontrar Es buscado don dinero, pocas saben dónde está Nunca duras en el suelo, nunca dejarás pasar Dar propina al camarero, se va a terminar Quiero mucho más, mi cartera quiero llenar Nunca gran fortuna hice, solo sueños y ansiedad Yo me río de quien dice, que no da felicidad Apostando a las quinielas y demás juegos de azar Deseando una sorpresa para no currar Mucho, mucho más, los bolsillos a reventar Dime quién se esconde el dinero Donde ha ido la pasta a parar Dime quién se esconde tu dinero Donde se la ha llevado Roldán ¡Hey! Dime quién se esconde tu dinero ¡Venme a visitar! ¡Que yo nunca te voy a echar! Dime quién se esconde el dinero Donde ha ido la pasta a parar Dime quién se esconde tu dinero Donde se la ha llevado Roldán Guardo pelas miserables Esperando que den cien Ya somos todos contables No está bien, nada va bien Para colmo cuánto tienes Ahorrado con amor La infación se nos dispara Y te quedas peor Loco por guardar Siempre controlando al gastar Risas al cobrar Yo no sé el tener que pagar No hay solución Pierdo la razón Deuda es un montón Vendo hasta un cojón La declaración Sin derecha de evaluación ¡Gracias!